Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Programa institucional en las 51 emisoras a nivel nacional con la música de la tierra boyacense Cuna que vio nacer a los senadores por Fernando Pedraza, Zenén Niño y Rigoberto Barón Iniciamos este programa Soy Diego Fernando Monroy y junto a mi compañera de cabina Sandra Pupo Les damos la bienvenida a Voces del Senado Sandra, buenos días Muy buenos días Diego y muy buenos días a todos los oyentes Especialmente a quienes nos sintonizan desde el departamento de Boyacá Este programa es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Segundo vicepresidente Iván Leonidas Name En la secretaría general Gregorio Elhash Pacheco Y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Reyn Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy Producción Dayana Campos y Johnny Torres Y en la coordinación Maritza Pardo Estos son los titulares Voces del Senado El presidente Juan Manuel Santos confirma que la refrendación tendrá lugar en el Congreso la próxima semana Los sectores de educación y tecnología no tragan entero los nuevos tributos para los colombianos La plenaria del Senado aprobó los ascensos de 39 militares, entre ellos hay una sola mujer Patrimonio cultural, prioridad en el Senado de la República Buscan bienestar para los bebés e infantes menores de 10 años instalando baños familiares o asistidos Por presunta investigación al delito piden a la Fiscalía investigar al alcalde de San Vicente del Caguán En el Congreso anuncian que la explotación ilegal de hidrocarburos será perseguida Conozca las ciudades y sitios turísticos que debe conocer en estas vacaciones Voces del Senado Tras la firma por segunda vez del acuerdo de paz pactado entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana El presidente de la República Juan Manuel Santos admitió que esta nueva negociación es mejor que el que se firmó en Cartagena Porque contó con la inclusión de temas polémicos luego del resultado del plebiscito El acto protocolario se llevó a cabo en el histórico Teatro Colón Donde el presidente Santos pidió a los senadores realizar las sesiones necesarias para la refrendación Y los ciudadanos el pasado 2 de octubre se expresaron Dijeron queremos paz pero queremos un nuevo acuerdo Y durante más de 40 días escuchamos a los colombianos Escuchamos sus preocupaciones y también sus voces de aliento para perseverar Y no perder este impulso Estando ya tan cerca, tan cerca de la meta Imagínense por un momento, por unos segundos, lo que hubiera significado volver a la guerra con las FARC En cambio, firmado hoy el nuevo acuerdo La implementación podrá arrancar tan pronto El Congreso refrende los acuerdos Espero que según el procedimiento establecido La refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos El jefe de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Simochenko Resaltó entre otros temas lo logrado por los jóvenes colombianos A los y a las jóvenes y estudiantes universitarios Que consiguieron despertar una auténtica movilización nacional En defensa de la solución política Y que promovieron y conquistaron un pacto juvenil por la paz Entre la mayoría de las representaciones políticas De los distintos partidos y movimientos Incluido el Partido Conservador y el Centro Democrático Luego de firmar el acuerdo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Radicó en Secretaría del Senado el texto original de 310 páginas Indicó que el objetivo es hacer un debate de cara al país Con todos los sectores políticos Con plenas garantías para todos los sectores políticos Y con participación de la sociedad colombiana Aquellos voceros que votaron sí y aquellos que votaron no El acuerdo anterior, el 2 de octubre Se puede hacer de cara al país un debate amplio y profundo De este nuevo texto Que estoy seguro su conclusión será Para la mayoría del Congreso y para la mayoría de los colombianos Que se trata de un nuevo acuerdo De un mejor acuerdo Y de un acuerdo que incorpora la mayoría de las propuestas del no Por su parte, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano Recibió con responsabilidad el texto Y recordó el anhelo de paz de los colombianos Y el sufrimiento de millones de víctimas Puntualizó que ahora le corresponde al Congreso Continuar para lograr la paz No los vamos a reprendar Vamos a reprendar estos acuerdos De una manera transparente, serena, sin pupitrazos Con garantías a la oposición Un debate que se hará de cara al país Que inicia hoy con esta erradicación Y que continuará el próximo martes Donde reprendaremos los acuerdos Podremos tomar un día, dos, tres Y una vez estos acuerdos queden reprendados Iniciará, como lo dijo el señor presidente La desmovilización de las FARC Después sigue otro paso muy importante Que es la implementación En ella este Congreso podrá tomar seis, ocho meses Porque estudiaremos punto por punto Acuerdo por acuerdo Para cumplirle al país Al respecto, el senador Fernando Velasco Indicó que el reto principal Es empezar a construir la paz Hasta el momento solo se firmó el acuerdo Es un acuerdo que pone fin a una guerra de 52 años El reto nuestro ahora es construir la paz Porque el acuerdo es para acabar la guerra Y para construir la paz Yo como me gustaría que seamos capaces De integrarnos todos Y ahora lo voy a proponer Hay diferencias frente al acuerdo Pero es que uno puede hacer acuerdos Sobre los acuerdos y acuerdos Sobre cómo tramitar las diferencias Es un poco lo que podemos hacer De manera que todavía guardo la esperanza De que hoy sea un día de todos los colombianos Y no se quede ningún colombiano Por fuera de este acuerdo Asimismo el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez Ratificó que junto con los miembros De su partido Empezarán a gestionar un referéndum Con algunos de ustedes Se ha hablado de la posibilidad De encontrar acuerdos Sobre unos temas en el Senado Y en la Cámara Nosotros tenemos disponibilidad Sobre otros temas En los cuales Ya he hecho una enumeración Y luego Si hubo la posibilidad Es cuanto mejor Si no la se viera Ahí subsiste Una profunda diferencia ¿Cuál es nuestra arma? Apelar al pueblo Nosotros hemos anunciado Que vamos a proponerle Un referéndum Sobre uno de esos temas básicos De iniciativa popular Con 54 votos Fue aprobada la proposición Sobre el debate Relacionado con la política pública Ligada a los acuerdos de paz El próximo martes 29 de noviembre Continuará dicho proceso A partir de las 9 de la mañana En la plenaria De Senado Voces del Senado Cambiamos de tema Hablamos del sector De educación y tecnología Ya que estos no van a tragar entero En los nuevos tributos Para los colombianos Sandra ¿Usted reconoce Los tres pilares De este gobierno? Claro que sí Diego El gobierno de Juan Manuel Santos Lleva como eslogan Paz, equidad y educación Y comprometidos Con hacer valer Estas tres palabras En especial la educación Los senadores De la Comisión Sexta Se reunieron Para darle debate A la repercusión Que podría tener La nueva reforma tributaria En la academia Y en el sector tecnológico Pues Sandra Hay un debate Que tenemos que estar Muy atentos Este encuentro Fue citado Por el presidente De la Comisión Ángel Custodio Cabrera Y usted Sandra Estuvo muy atenta De lo ocurrido Por más de cuatro horas La reforma tributaria Fue el tema Que protagonizó Esta comisión Constitucional Especialmente En el ámbito De tecnología Y educación Todo inició Con la intervención Del senador Citante Ángel Custodio Cabrera Quien le expresó A la ministra de Educación Janet Gia Tovar Su preocupación Por el IVA Y propuso Una salida favorable Denominada IVA Social Que le permite A los estudiantes Acceder a créditos A través del ICTEX La explicación En la voz Del senador Ángel Custodio La comisión Pretende Hacer una propuesta Con una transformación Total del ICTEX En el sentido De que El futuro De los créditos Del ICTEX No se utilicen Codeudores Cero intereses Cero cobranza Y de otro lado Los recursos Para educación Y la única manera De conseguir más recursos Es que se cree La figura Del IVA Social O sea que Si se incrementa El IVA Los colombianos Sepan para dónde va Y la propuesta Es IVA Social Uno de los puntos Que continúa Causando discordia Dentro de los integrantes De la comisión Trata de imponer Un tributo A los planes De datos y voz Y de la misma forma Incrementar el IVA A los celulares Computadores Computadores y tablets En ese sentido El senador Jorge Hernando Pedraza Calificó de absurdo Este impuesto Ya que 34 millones De personas Consumen tecnología Sin pertenecer Al estrato 4, 5 o 6 ¿A quién se le ocurre Que en un estado Que pretende desarrollarse Le serán a subir Los impuestos Incluso más caros Que las bebidas azucaradas Más caros Que los impuestos De los ricos De Colombia Es que en este tipo De reformas Estamos creándole Más riqueza A los ricos Y creando De los pobres Un escenario De miserabilidad Y eso no lo podemos Permitir en este congreso El senador Mauricio Aguilar Resaltó que el gobierno Había prometido Que la pasada reforma Era la última presentada Y que este nuevo documento Está argumentado Para superar El déficit fiscal Presentado en el país Usted entra a partir De ejemplos El por qué Esta reforma Es injusta Un banquero Gana más de 3 billones De pesos anuales El promedio De un colombiano Hoy en nuestro país Es alrededor De 60 millones De pesos O sea El sector financiero Hoy prácticamente Está generando Más o menos En un rango Entre enero y julio De 11.3 billones De pesos Y el aumento De la base Grabable De 2 millones 750 mil Implica Que a 3 millones De compatriotas Se le verá Afectada La medida Iván Rojas Director encargado Del SENA Expresa su preocupación Por la eliminación Del impuesto A la riqueza Y al CRE Ya que de ahí Se derivaba El presupuesto Del SENA Y añade Que aún no tiene claro De dónde vendrán Los recursos Para financiar La corporación Y cuánto dinero Recibirán Con la modificación Que está planteada En la reforma Tributaria Se adopta Dos temas Fundamentales Para nosotros Que es el tema De la La destinación Específica 9 de los 1.4 Del impuesto A la renta A las personas Jurídicas La comunidad SENA Se lo agradece Lo que se hizo En el 2012 Fue haber establecido Esa garantía Que hoy El gobierno Nacional La está manteniendo En la reforma Tributaria Nancy Patricia Gutiérrez Presidenta de ASOMOVIL Expresó su indignación Al mencionar Que la tecnología Es el único servicio Que está agravado Y explica Que sería favorable Para Colombia Que se eliminara Este impuesto ¿El por qué? Cabe observar Que las telecomunicaciones Móviles Es el único servicio Público Que está agravado Ni el aseo Ni el gas Ni la energía Obviamente el agua Ni el alcantarillado Tienen IVA El internet móvil La voz móvil Está agravada Con una tarifa De IVA De 16% Y un impuesto Al consumo Del 4% No había con qué Financiar Los Juegos Nacionales Una crisis muy grande La telefonía móvil Apenas arrancaba Toda su destello En Colombia Se grabó La telefonía móvil Para poder Obtener los recursos Para esos Juegos Nacionales Luego se volvió Un impuesto permanente Considerando Que la telefonía móvil Era un servicio Asuntuario Patricia Bedoya En nombre del Sindicato Estudiantil Del SENA Expresó ante los senadores La necesidad De revisar los ingresos De la entidad académica Mi nombre es Patricia Bedoya Soy la vicepresidenta De SINDESENA Venimos a decirle Hoy al Congreso De la República Que lo que está pasando Con la reforma tributaria El cambio que se piensa hacer En la reforma tributaria Nos da la razón Cuando en 2012 Le dijimos Al Gobierno Nacional Y a los congresistas Que no era conveniente Cambiar a los parafiscales Porque los parafiscales Le permitían a la entidad Unos ingresos Seguros y estables No hay estabilidad En el CRE Por eso hoy La tienen que modificar Nosotros venimos A pedir al Congreso Que revise Que aproveche Para que revise Que los ingresos De la entidad Vuelvan en su totalidad A los parafiscales Para finalizar el debate La Ministra de Educación Janet Gia Tobar Resaltó los avances Que ha tenido el país En materia de educación Y que existen recursos Que se necesitan Este es un esfuerzo Que ya arrancó Y que no puede parar Y como no puede parar Hay recursos que se necesitan Entonces es un esfuerzo Muy importante Que el Gobierno Como un todo Con el acompañamiento Del Ministerio de Hacienda Ha venido haciendo En los últimos tiempos Y esto Hay que de alguna manera Seguir empujándolo Y acelerar Obviamente El resultado De mucho Lo que se viene dando Arrancamos simplemente Con unas cifras Muy generales Es el sector Con mayor presupuesto Es 1.22 veces Más que hace 7 años Y es el presupuesto Más grande Que tiene hoy El sector público Colombiano En 2017 Ya tenemos un presupuesto Aprobado Antes de esta reforma Que es de 32.38 billones De pesos Y que básicamente Nos da recursos Importantes Pero que todavía No son suficientes Para lograr Todo lo que habíamos propuesto Y los resultados Son muy grandes Muy importantes Pero que tenemos Metas tan grandes Que esto Obviamente No es suficiente Las diferentes discusiones Alrededor de la reforma Tributaria Continuarán en cada comisión Para analizar Las repercusiones En todos los sectores Del país Voces del Senado Pese a los cuestionamientos Que surgieron Para frenar El ascenso De 5 militares A generales Por investigaciones Presuntamente Por casos De falsos positivos La plenaria Del Senado Le dio luz verde A las aspiraciones De los 39 postulados Toda la información Con Carolina Martínez Por ley El primero En tomar la palabra Y rendir El informe De ponencia Fue el presidente De la comisión segunda El senador liberal Jaime Durán Quien explicó Que se analizaron Las hojas de vida Con los requisitos Exigidos Informarle a la plenaria Que en la comisión segunda Analizamos Todas las hojas de vida Son 39 solicitudes De ascenso Estudiadas En la comisión segunda Con todos los requisitos Que la ley impone Para este tema Que es Los referentes A los antecedentes De fiscalía De procuraduría De contraloría De defensoría Del pueblo Y encontramos Todos los ascensos Ajustados a la ley Dentro de este grupo De uniformados Se detectó El nombre De la mayor De la policía Mireya Cóndor Que siente satisfacción Como única representante De la mujer Y de la gran responsabilidad Que tiene Pues en este momento Que fui elegida Pues para ascender A grado De mayor general Es un orgullo Pero también sé Que es una gran responsabilidad Y es una responsabilidad Porque precisamente Algunas de las senadoras Que allí Tuvieron la oportunidad De intervenir Y cuando exaltan Este nuevo ascenso Que voy a tener Y lo ponen a uno Como ejemplo Lo ponen a uno Como un derrotero A seguir Pues digamos que Si es una gran responsabilidad La senadora Tania Vega Del Centro Democrático Exaltó estos nombramientos Y manifestó Su alegría Al dar este reconocimiento A los héroes de la patria No, pues yo me he complacido Con los ascensos De estos 38 hombres Y una mujer Que hoy Han venido Al Congreso de la República Para que se ha aprobado Su ascenso A diferentes grados Dentro de la plenaria El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas Dio el balance Que se le solicitó En Comisión Segunda Y las explicaciones Del por qué continúa Con el proceso De ascenso De estos militares Y es la manera Como debe interpretarse El ejercicio Del mando militar El mando militar Genera responsabilidades Sobre las faltas De los subalternos Solo con el lleno De ciertas y todas Condiciones relativas Al tiempo Antes Durante Y después Al acceso A los recursos Logísticos Para los eventos Correspondientes A haber renunciado A denunciar Habiendo conocido Los hechos Eso hay que Preservarlo Para tener Unas fuerzas Armadas Poderosas Ese tema Que causó tensión Que causó tensión En el propio ministro Porque no debía Haber aparecido En esos textos Ese tema Afortunadamente Está solucionado Voces del Senado Soy Alfredo Ramos Senador de Centro Democrático Y Medellín Es una ciudad Que se ha vuelto Referente internacional Que va mejorando Todos los días Con su ciudadanía Acogedora Y con una comida Sin igual En lugares especiales Yo creo que hay planes Para que los pongan Que queden allá Mucho tiempo Una semana Por lo menos Deje de morar Uno en Medellín Yo creo que Lo mejor de Medellín Es irse A esos sitios Populares A las tiendas Barrio La cantina Del barrio Al bar del barrio A tomarse unos aguardienticos Yo creo que eso Vale la pena Más que con sitio Romero Que sentí Ese se siente La verdadera Medellín Voces del Senado El Centro Democrático Apoyó la iniciativa Del Ministerio de Cultura De juntar esfuerzos Para preservar El patrimonio cultural Colombiano Más información Con Daniela Wills La senadora María Del Rosario Guerra Del Centro Democrático Celebró las declaraciones De la Ministra de Cultura Mariana Garcés Frente a la creación De una comisión Intersectorial Que coordine las acciones De las diferentes Entidades estatales En las zonas Del paisaje cultural Cafetero Hay que proteger El paisaje cultural Cafetero Hay que dar orientaciones De política Hay que motivar Una inversión Que no atente Con ese patrimonio De la humanidad Así que me alegra Mucho que la Ministra Vaya a respaldar Nuestro proyecto de ley Que no crea Burocracia Que no crea instituciones Sino que coordina A través de una comisión Intersectorial Las acciones De las diferentes Entidades Del nivel nacional Las gobernaciones Los municipios La Federación De cafeteros Y los comités Departamentales De cafeteros Cabe resaltar Cabe resaltar Que en el último mes La senadora Radicó un proyecto De ley Que tiene como prioridad La preservación Del reconocimiento Internacional Del paisaje cultural Cafetero Iniciativa que ahora Se verá apoyada Por el Ministerio De Cultura Voces del Senado Diego No te ha pasado Que estás solo Con tu hija En un centro comercial Y ella necesitará el baño Pero no sabes A cuál llevarla Si al de hombres contigo O al de las damas Claro Sandra Pues he visto Este dilema Y se ha vivido En varios centros comerciales Entre muchos hombres Y mujeres Porque no saben A qué baño entrar Así es Y por eso La senadora Susana Correa Tomó medidas Frente al asunto Este es el informe De la erradicación Del proyecto de ley Por el cual Se dictan normas De protección al infante Y menores de brazos En Colombia La senadora Del Centro Democrático Susana Correa Formalizó ante la Secretaría Del Senado Un proyecto de ley Que busca ponerle fin Al dilema De los hombres Que tienen un bebé De brazos Y deban cambiarle Su ropa desechable O los infantes Que necesiten utilizar El servicio sanitario La congresista Correa Indicó Que a través De esta iniciativa Sería obligatoria De la existencia De un baño exclusivo Para el cambio De vestuario Y demás necesidades De los infantes Bueno, primero que todo El proyecto se llama Por el cual Se dictan normas Para la protección De infantes Y menores de brazos En Colombia Y se exige la instalación De baños familiares Asistidos en establecimientos Abiertos del público ¿Qué queremos con esto? Que los establecimientos Centros comerciales Supermercados Todo lo que es Almacenes grandes Que tengan más de 3.000 metros cuadrados En su área construida Tengan un baño familiar ¿Con esto qué hacemos? Con esto primero que todo Lo que hacemos es facilitar El cuidado y atención De los menores Desde 10 años Hemos visto graves problemas Con los padres separados En donde no saben Cómo cambiar a su bebé Ni a qué baño Entrar a un niño Menor de 10 años Si anda con una niña Pues no sabe qué hacer Si mandar la niña sola Para el baño de mujeres O entrar al baño de hombres Entonces estamos tratando De proteger esa parte De los niños Y lo que queremos es Que en sitios De más de 3.000 metros cuadrados Haya un baño familiar Que se vuelva ley Y que los niños Puedan estar protegidos De 10 años para abajo Vemos hoy Con gran preocupación Pero que tenemos que entender Un gran porcentaje De la población colombiana Son padres separados Y los padres Que tienen cada 15 días A sus hijos Pues realmente Se ven abocados A graves problemas Cuando los niños Tienen alguna necesidad fisiológica La iniciativa también Contempla sensibilizar A la sociedad En la importancia Del cuidado y bienestar De los menores de 10 años Y de los bebés Consultamos a varios ciudadanos Al respecto Mi nombre es Jenny Gaviria Cuando vamos a un centro comercial Siempre existe el miedo De que si mi hija Debe ir sola al baño O acompañada Pues ella tiene 3 años Y mi esposo No sabe si entrar con ella Al baño de mujeres O exponerla ante otros hombres En el baño de caballeros En nuestra consulta popular Les preguntamos A las personas Que asisten concurridamente A lugares públicos Con sus hijos ¿Cómo reaccionan Cuando sus pequeños Le anuncian La necesidad De ir al baño? Soy el intérprete De lengua de señas De aquí Cámara y Congreso Realmente cuando estoy Con mi niña De 2 años Y voy a un centro comercial Básicamente Cuando la niña Pues está buscando Ir a entrar al baño Lo primero Busco que sea Compatible para los niños En el baño Hay cientos comerciales Que si hay baños Para niños Cuando no hay Yo no sé Soy el partidario De llevar a la niña Al baño de las mujeres ¿Por qué? Porque son Las mujeres Son más protectoras Más flexibles Y no se incomodan Es que entrar Una niña Al baño de los hombres Para mí es No me siento Como que para Entrar una niña Mientras el de las mujeres Si es más flexible Asimismo Indagamos entre los colombianos Si están de acuerdo Con que los lugares De asistencia masiva Cuenten obligatoriamente Con servicio sanitario familiar Y esto fue lo que Nos respondieron Mi nombre es Jason Cañón Y estoy de acuerdo Con que en sitios públicos Y en los centros comerciales Hayan baños familiares Para que los niños No se sientan excluidos Al momento de Llevarlos a un baño Ya sea de mujeres O de solo hombres No poner en riesgo La vida de los menores Cuidar su integridad física Y su salud Son los fundamentos De este proyecto de ley Actualmente Los padres de familia Cuidadores Se ven en la tarea De hacerlo en los baños De adultos Exponiendo a los menores A cualquier accidente Voces del Senado Hablamos ahora Del polo democrático Y del senador Iván Cepeda Porque este radicó Una solicitud de investigación Ante el fiscal general De la nación Néstor Humberto Martínez Con el fin De dar alcance A las actuaciones Del alcalde De San Vicente Del Caguán La ampliación Con Marisa Pardo En dicha solicitud De investigación El congresista Cepeda Solicita determinar La posible comisión De los delitos De instigación A delinquir De injuria Por parte del alcalde De San Vicente Del Caguán Humberto Sánchez Contra los integrantes De la asociación Campesina Ambiental Lozada Guayabero Los constantes Señalamientos Públicos Que ha hecho El alcalde De San Vicente Del Caguán Contra la asociación Campesina Que funciona En ese municipio Y que trabaja En acciones Por la paz Se conformaron En el ambiente Y en el contexto En el cual Han sido asesinados Dos de los líderes De esa organización Consideramos Que ese es un motivo Suficiente Para que se pueda Solicitar Una investigación De carácter penal Y de carácter disciplinario Puesto que los mandatarios Locales Deben ser responsables En sus afirmaciones Públicas Con relación A ciudadanos Que ejercen Un trabajo Perfectamente inscrito En la legalidad El alcalde Señaló Que la asociación Campesina Habría tomado El lugar De la guerrilla De las FARC Y que estaría Extorsionando A personas De la comunidad De San Vicente Del Caguán Eso ha llevado A una situación De instigación A la violencia Y creemos Nosotros Esa responsabilidad Debe afrontarla El alcalde Del Centro Democrático El senador Iván Cepeda Indicó Que la solicitud También fue enviada A la Procuraduría General de la Nación Para que se inicie La investigación Disciplinaria Respectiva Voces del Senado La senadora Claudia López Se opone Al fracking Sin licencia En el departamento Del Cesar Más información Con Daniela Huiles En los últimos días La Contraloría General de la Nación Advirtió Que la empresa Petrolera Conoco Philips No contaba Con la licencia Necesaria Para la explotación Petrolera A través del uso Del fracking En el departamento Del Cesar A pesar de esto Ya ha comenzado A hacer pruebas En el municipio De San Martín La senadora Claudia López De Alianza Verde Explicó lo que estaba Pasando en la zona Criticando el manejo Del gobierno Frente al tema El departamento Del Cesar Se han venido Cometiendo Varias irregularidades En el municipio De San Martín Con la empresa Philips Que está haciendo allí Una exploración Esa empresa Pidió Licencia ambiental Se la dieron Limitada Al uso De métodos Convencionales Para un pozo Convencional Y Después Cambió El tipo De exploración A fracking Que tiene Otro tipo De riesgos Mucho más altos Y no pidió Una nueva licencia La comunidad Ha venido Protestando Reiteradamente Por ese hecho Y pidiendo Que haya Una suspensión De la actividad Exploratoria Y que se Tramite nuevamente Una licencia ambiental Sin embargo Ni la ANL Ha cumplido Su propósito Ni la empresa Ha cumplido Y eso ha llegado No solamente A desconocer Lo que ha solicitado La comunidad Con todo derecho Y con todo fundamento Sino que Ha derivado ya En problemas De orden público En abusos Contra la comunidad A persecuciones Del ESMAD Además Aseguró Que eran necesarios Procesos de concertación Entre las autoridades Nacionales Y locales A la hora De decidir Procesos de explotación Minera La senadora Afirmó Lo que sería Desde el Congreso De la República Para evitar Este tipo De problemas Nosotros vamos a insistir Nosotros vamos a insistir No solamente En acompañar A la comunidad De San Martín En su reclamo Que es justo Que es fundado Legalmente Ambientalmente Para que se suspenda Cualquier tipo De exploración Con frágil Hasta que no Se haga Un trámite De una nueva licencia Pero además Vamos a insistir En el trámite Del proyecto de ley Que tenemos En la Comisión Quinta de Senado Para que se establezca Un procedimiento De concertación Minera Entre las autoridades Locales y Nacionales Y se eviten Este tipo de hechos Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La Radio de Todos Finaliza la emisión De Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol los jueves A las 7 y 5 de la noche Y por supuesto Opinar sobre nuestros temas Sandra y oyentes Queremos saber Que está ocurriendo En su departamento ¿Cuál es su historia? Pueden contárnoslo A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gov.co Para ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.co Un excelente día Para todos Nos despedimos Con la cucharita Del maestro Jorge Velosa Música que identifica El departamento De Boyacá Tierra de hermosos paisajes Excelente comida Lugar para visitar En estas vacaciones Feliz sábado Para todos Música 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 ¡Suscríbete!